El metro es el principal medio de transporte público de los caraqueños. Inaugurado el 2 de enero de 1983, con 8 estaciones, creció hasta contar en 2019, con 51 estaciones y más de 70 kilómetros de vía férrea. Un ícono en Latinoamérica en su momento, hoy el metro de Caracas es un sistema al borde del colapso. Bienvenidos al Sistema Metro. Informamos a los señores usuarios que la mayoría de nuestras escaleras mecánicas y ascensores se encuentran inoperativas. Es decir, no sirven. Seguridad, eficiencia y confort. Eran las tres premisas principales del metro. El número de escaleras mecánicas averiadas es un primer indicador del deterioro del servicio. Que se debe, principalmente, a la falta de mantenimiento y repuestos. Mientras tanto, la compañía afirma que trabaja en la elaboración nacional de las piezas necesarias para su reparación. Las escaleras mecánicas son utilizadas como escaleras fijas, aumentando el riesgo de accidentes y el impacto en las rodillas de más de un usuario. Los más afectados son los adultos mayores y las personas con discapacidad. A pesar de que el metro asumió el compromiso de garantizar la accesibilidad de estos pasajeros. Así que, probablemente, cuando entres a una estación tendrás que adivinar cuál es la entrada que tiene la única escalera mecánica que funciona. Si es que hay una. Informamos a los señores usuarios que los torniquetes no funcionan y esto impide saber cuánta gente hay en el sistema y calcular el número de trenes que se necesitan para transportarlos de forma rápida y segura. Les advertimos que su viaje será a su propio riesgo. Actualmente, el metro de Caracas no tiene control sobre cuántos acceden a sus instalaciones, lo cual impide la planificación para prestarles un mejor servicio. Cuando los torniquetes funcionaban, era posible adecuar el número de trenes a la cantidad de pasajeros, que varían según el día y la hora. Tampoco se puede agilizar desalojos en caso de emergencia. El sistema de cobro fracasó porque dependía de empresas extranjeras y no hubo la transferencia tecnológica para la actualización del hardware y el software de los equipos, torniquetes, máquinas dispensadoras de boletos, codificadoras y vendedoras automáticas. Los boletos también eran importados, pero se dejaron de adquirir en el primer trimestre de 2018. Por primera vez desde su fundación, el servicio quedó gratis varios meses. Luego, apareció un boleto sin banda magnética que no servía para el torniquete y surgió un nuevo personaje, un adulto mayor miliciano encargado de romper los nuevos boletos, primero de cartón y después de papel. Pero el descontrol persiste. A veces cobran pasaje y a veces no. Las fallas continúan a medida que el usuario se interna en el sistema. Informamos a los señores usuarios que tendrán que esperar entre 15 y 30 minutos en el andén. Admitimos que el lugar está en condiciones deplorables. Paredes sucias, pisos rotos, filtraciones, falta de luz y aire acondicionado. Así se encuentra la mayoría de las estaciones del metro. Un sistema que cada día se deteriora más y más. En el andén del metro puedes encontrarte con cualquier cosa. ¿Sí? Cualquier cosa. También han desaparecido las marcaciones para guiar las filas a los lados de la entrada de los trenes. En las estaciones subterráneas, los usuarios tienen que lidiar con el desagradable vaporón, además del colapso y hacinamiento en los andenes, especialmente durante las horas pico. Señores usuarios, les informamos que no hay suficientes trenes en ninguna de nuestras líneas. No podremos llevarlos a sus destinos rápidamente. Muchos trenes están parados por la falta de repuestos y porque fueron canibalizados para sustraerles piezas. La línea 1 cuenta con 15 de 48 trenes, la línea 2 cuenta con 8 de 44 trenes y la línea 3 con 6 de 16 trenes. Mientras menos trenes, más tiempo de espera en el andén. Por ejemplo, en la línea 1, si hay 13 trenes, esperarás hasta 12 minutos. Cuando hay 9 trenes, esperarás 15 minutos. Cuando son 7, la espera aumenta a 18 minutos. Informamos a los señores usuarios que este tren podría salir de circulación debido a una de estas 5 fallas. Existen 5 fallas principales que afectan a los trenes. Los ventiladores de propulsión que enfrían los equipos que permiten el movimiento. En cuanto a los túneles, fallas de iluminación causan retrasos y la acumulación de desechos daña los trenes. Las vías férreas también están en mal estado y el equipo especializado para detectar las fisuras en los rieles se encuentra averiado. En las zonas descubiertas de la vía férrea como Caño Amarillo y Agua Salud, la maleza crece entre los rieles y la falta de lubricación de los rieles obliga a reducir la velocidad del tren. Además, es frecuente el hurto de cables y equipos instalados en la vía. En octubre de 2019, el metro anunció reformas en la vía férrea y admitió que no se hacían trabajos de esa magnitud desde hace 7 años. Otra vez, por la dependencia de repuestos importados. El metro va en dirección colapso. ¿Y cuál ha sido tu experiencia en el metro? ¡Diga! 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 ¡Gracias!